¡Gracias! 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 ¡Modamos en medio! ¡Somos las vacas vermelas! ¡Sí, pero está horrible, ¿sabes? ¡No, por Dios! ¡Qué canto! No hay Facebook, no hay Instagram, no hay Tinder, no hay Tinder ¡Solo hay vacas pasando en el campo! 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 Todas las vacas vienen de Marte Todas las terrenas son obras de arte Todas las vacas vienen de Marte Todas las terrenas son obras de arte Todas las terrenas son obras de arte Todas las vacas vienen de Marte Todas las terrenas son obras de arte Todas las vacas vienen de Marte Todas las terrenas son obras de arte Todas las terrenas son obras de arte Conexión natural Cedes de la naturaleza ¿Qué es el amor? ¿De dónde venimos? ¿Quién inventó conmigo? ¿Eres una vaca de los Illuminatis? ¡Gracias a todos!